Arrumpación con tus ales Para ti, caracelita hermosa Brinda caraceña, quiero ser tu amante Así para amarte muy eternamente Brinda caraceña, quiero ser tu amante Así para amarte muy eternamente Brinda caraceñita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer, como nomás te de adorar Brinda caraceñita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer, como nomás te de adorar Y esa alegría, familia González ¿Quién toca la puerta? Yo soy señoral Vengo a despedirme, mañana me voy ¿Quién toca la puerta? Yo soy señoral Vengo a despedirme, mañana me voy Brinda caraceñita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer, como nomás te de adorar Brinda caraceñita, mujer bonita y mamacita Como nomás te de querer, como nomás te de adorar Brinda caráñita, mujer bonita y mamacita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.